La serie Son Presos Políticos Nosotros También comenzó con un concurso abierto para elegir a ocho periodistas de cinco estados de Venezuela. A los periodistas los acompañamos a lo largo de tres meses en el proceso de investigación y de escritura de sus historias. Nos propusimos revelar que en Venezuela, de algún modo, todos somos presos políticos. De acuerdo al informe de julio de 2018 del Foro Penal Venezolano, en Venezuela había 248 presos políticos, de los cuales solo 71 son funcionarios militares. Los demás son ciudadanos civiles. Los ocho periodistas que participamos en esta serie nos reunimos varias veces con los familiares de presos políticos, compartimos con ellos, entendimos sus historias. Abordar esta serie supuso muchos retos narrativos, pero quizás el más importante de ellos era, tanto en la confección como en la edición, que tuviese mucho cuidado de que se expusiera de una manera adecuada las historias que estábamos contando. Son historias muy duras, son dramas muy fuertes. Y la idea era que no se sobreexpusieran estas historias, no se explotaran de una manera que pudiese sentirse indebida. Para nosotros es muy satisfactorio que se puedan conocer historias de presos políticos comunes. Personas de a pie que un día corrieron con la mala suerte de estar en el lugar equivocado y terminaron en prisión.